¡Uh! ¡Estoy intoxicada! ¡Agua! ¡Agua! Ahora vamos a dejarlo, que mañana os va a hacer una almorrada y luego ya verás. Un color así en plan un poco chocho. Yo mañana estoy estreñido, pero comeré. Mamá, ¿por qué no te abres un canal, tío? ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo más de mi canal. ¡Madre mía del amor hermoso! Lo que se ha montado aquí, de repente. O sea, yo en este momento me estoy muriendo de hambre y esto es es una fantasía. Esto es una fantasía. Esto, Maripilis y Maricarmen esto es la leche. Esto es la leche. El día de hoy, tal y como lo estáis leyendo en el título de aquí abajo, voy a hacer uno de los vídeos que más ganas tenía de hacer desde que me creé este canal de YouTube, que es el McDonald's vs Burger King. Y le vamos a poner un plus a esto, porque lo voy a hacer con mi madre que, como sabéis, a mi madre este tipo de productos les dan asco, no diría, pero repelús máximo, maximísimo, ¿eh? Entonces, mi madre no sabe nada de esto. Hoy a la mañana he ido a comprar esta comida y no le he dicho nada a mi madre. Ahora le voy a decir que venga a la habitación, le he dicho que voy a grabar un vídeo, que se venga, y lo que pase, pasará. Blama, ¿estás preparada ya? ¿Vamos a grabar? ¿Para qué? Vamos a grabar un vídeo. ¿Ah, sí? ¿De qué? ¿De esto? Sí. ¿Sorpresa? ¿Te va a gustar? ¿Seguro? Yo creo que sí. 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 Bueno, pues pondré. Y si no te gusta, pues te aguanto. Me aguanto. Eso sí, antes de empezar con el vídeo, todo el mundo se tiene que suscribir al canal y darle a like a este vídeo para que yo siga haciendo aquí contenido bueno, bonito y barato en este canal. Y si me seguís en Instagram ya sería la leche merengada porque doy noticias frescas y exclusivas por ahí. Y además mi madre también sale bastantes veces en mi Instagram. Así que si me seguís en Instagram maravillosamente bien. Ahora vamos a ir al principio de toda esta historia. Cuando he llegado a casa, porque lo he grabado. Así que, dentro vídeo. Vale, acabo de llegar a casa ya con toda la comida y mi madre se ha empeñado que tiene que tomar el sol y hasta que se vaya el sol del balcón no viene a grabar el vídeo. Mira, allí está ella relajada tomando el sol y hasta que se vaya el sol de ahí no hay quien la mueva. Así que ahora me va a tocar esperar aquí toda la comida preparada que seguramente se va a enfriar intentarlo aquí comer comida fría del McDonald's y Burger King. Pero a mi madre cuando se le mete algo aquí, no hay quien se lo saque de ahí. Bueno, va a ir a poco esto, eh, Iván. Que así huele uff. ¿A que huele? Parece que estamos en McDonald's. Pues mira. ¿Que huele? Mira. ¡Ostras! Vamos a abrir eso. ¿Por qué? Uff. Que huele mal. Eso a las 4 de la tarde. Claro, es que se te ha antojado coger el sol y hasta que no se veía el sol del balcón no venías a grabar. Hombre, hombre, yo a las 3 de la tarde con sol no grabo. No, pero ahora sí. Ahora a las 4 de la tarde porque está ahí el sol y el... Bueno, maitas, piazo, mi madre. ¿Qué tal y como puedes ver por aquí? Oye, mira, pasa... Espera, espera. Oye, ¿eso de dónde ha salido? A ver, el vídeo de hoy va a ser, vamos a hacer un... ¿Qué haces con esta uña? ¿Es el de la suerte? Sí, me los he pintado. Esto da suerte, ¿no? Sí, para que cuando le saquen así lo vean. Oye, eso no, ¿eh? Eso no. Bueno, a ver... No, a la gente, nada, hazle así siempre. Así. Siempre hazle así. Vale, el asunto es maitas, piazo. Hoy, aquí, vamos a hacer un Burger King versus McDonald's. Anda, ¿qué es? ¿Competencia? Sí, he comprado lo mismo en Burger King y en McDonald's. Ah, mira, ya ve, para comparar. Para comparar, ¿cuál? Sí, pero digo, los que han parecido son heridosas, pero bueno. Antes de empezar. Yo ya te diré. ¿Esto a ti te gusta o no? A mí de vez en cuando, si estoy un poco baja de cariño y así, pues digo, hala, me lo como y ya da igual. Hala, venga, aunque sea por dentro, ¿eh? Ya estoy alegre. Ahogas tus penas en comida. Sí, eso es, sí. Efectivamente. Cuando estoy así, de mala leche, digo, me da igual. Hala, como. A tomar por saco. Punto pelota. Pelota. Pero da igual, pero me descarro conmigo mismo. Luego al día siguiente digo, no, Maite, no. No quírete más a ti misma. Muy bien. Y venga, come verdura y yogures y fruta. Que eres la persona más maravillosa del mundo. El precio, vamos a empezar con el precio. Eh, he pedido un Big Mac, seis nuggets, patatas deluxe, patatas normales, alitas de pollo y un McPollo. Mira, alitas de pollo. Y una Coca-Cola y en el Burger King lo mismo. Esto, más o menos, ¿cuánto saldría? Tú he de decir, yo... No he visto, no he visto, ¿eh? No, pues a ver, dime. Sin gafas, ¿eh? Es 15 euros. En McDonald's ha costado 18 euros. Mira. Y en Burger King ha costado 18,32. ¿Eh? Yo he pensado 15 o así. Más o menos, bastante igualito. El precio, bastante igualito. Hombre, esto es comida basura. Esto si comes todos los días. No. Te vas a morir antes de tiempo. No, esto hay que decir que lo estamos haciendo, bueno, una vez en el año. Es que si comes, te salen almorranas, te salen estreñimientos, te salen de todo. De todo. O sea, dolores de cabeza. Viva la almorrana. Comidas, ensaladas. Broccoli, ensaladas, vainas. Empezamos con las patatas. Hay que decir que en el McDonald's me han puesto 2, 4, 5, 6 ketchupes. Y en el Burger King me han puesto 4, 5. Uno menos. Porque es un poco más tacaño, ¿no? Sí. Vale, estas son las patatas del McDonald's. Estas son las del Burger King. Hombre, por fin. El Burger King son más gorditas. Parece más naturales. Sí, pero que esperes que no comas todavía. Por la pinta que tienen, a mí me apetecen más las del Burger King. Porque las del McDonald's tienen como una pinta un poco más... Más friquita. Seca. Vale, vamos a comer, a ver. Primero... Ya, ya. Estas plastificadas. A ver. La diferencia, vamos a ver con las mejor. ¿Eh? De para mí, esas mejores. A ver. Desde el principio lo he dicho. Estas parecen más imitación de las naturales. Tienen mejor imitación. Hombre, ni punto de comparación. Las del Burger King están muchísimo mejor. La pinta que tienen. Estas. El sabor. Estas, las del McDonald's tienen como... Sí, nada. Un rebustillo como más plastificado. Estas falsifican mucho mejor a las naturales. Porque falsifican. Porque es falsificación. Pero ya estás. Como el billete de... Falso. Vamos, plástico puro y duro. No, pero... Ahora, vamos a dejarlo. Que mañana os va a hacer unas borranas. Y luego ya verás. Vamos a echarle un poco de ketchup. ¿Cómo comer esto? Yo mañana estoy estreñido. Pero comer pan de espelta. Bueno, y empezaré con señales integrales. Y así. Es que si no... No, no. Las del Burger King muchísimo mejor. Yo, un punto de Burger King. Tú, un punto de Burger King también. Sí. Por decir algo. Coca-Cola. Vamos Coca-Cola. Ya lo he respetado ya. Ya lo he respetado ya. Ya como es viernes. Hoy ya, viva la pepa. Yo ya me quedo con el sabor. La de McDonald's está... Sí, está mejor. Está muchísimo mejor. Sí, sí, sí. Pero sin duda, ¿eh? Sí, sí, sí. Aparte de que... Yo ya me he dado cuenta. Sí, sí, sí. Aparte de que está más fría. Sí, eso también. Pero ya me he dado cuenta. Esta está más dulce y una mierda. Es una dulzura sin nada. A ver, he pedido esto hace una hora. Y hay que decir que ha pasado una hora. El de McDonald's está muchísimo mejor. Y esto está ya como podrido. Un punto para McDonald's. Sí, sí. Aún no está preparado, ¿eh? No, no, no. Aún no está preparado, ¿eh? Vale, continuamos. No solo son naturales y frescos, ¿eh? Efectivamente. Los falsos a un lado. Vamos allá con las patatas de Lux. Amá. Por la pinta... Estas son las del McDonald's y estas son las del Burger King. A ver. Estas parecen como más... Estas son las del Burger King. Como que te ponen como con peladura y todo. Sí. Te hacen como que son auténticas. Y estas son... Estas están persimicadas mejor. En pinta... Sí. Las del Burger King tienen mejor pinta. Sí, sí. Vale. Nos han puesto salsa de Lux en las dos casas. Entonces... ¿Qué tiene salsa de Lux? Te suele gustar. Es buena. Yo voy a probar salsa. Es como mayonesa. Yo no... La mayonesa no la coméis, ¿eh? No la coméis. Yo he dejado de comer mayonesa hace... Vale, Amá. No hables tanto porque si no el vídeo se me va a hacer eterno. Tres, dos, uno... Cuando quería estar guapa, no comaba... No. Dejad de comer mayonesa. Dejad, dejad, dejad. Buah. Vale, a ver esto ahora. Yo creo que van a estar mejor las del Burger King. Ay, que se me ha caído, Amá. Mmm, diría que Burger King mejor, ¿eh? A ver. Están muy parecidas. Yo voy a comer sin nada. Ay, pero la salsa me gusta mucho más que la de McDonald's. Ah, voy al lío. Prueba las dos salsas. Voy al lío. Súper diferentes, ¿eh? Eso es como cuando empiezas a probar colonias. Ya no hueles nada, ya. O sea, la salsa del Burger King es como más fuerte y la del McDonald's es como más suave. Yo voy a comer la Coca-Cola. Esta es mejor, McDonald's. Ay, qué sonidos andes a comer. Voy a ir alteradísima a la peluquería. ¿Cuál te ha gustado más? Ya te digo, que ya me he bloqueado ya. Ya he hecho como que las colonias. Cuando empiezas a probar las colonias, cantando así, pues esto igual, ya. Yo le doy un punto a Burger King. ¿Tú? Yo también. Venga, pues. La salsa aún así, mejor la del McDonald's, ¿eh? Pero continuamos con... Con nuggets. ¡Nuggets! ¡Yay! Aquí tenemos los... ¿Qué son? ¿Los o las? Los nuggets. Los, los, las. No, chicas, las, no. Los, los, los. A ver. Los nuggets. Para que los veáis bien. Estos son los del McDonald's. Pero en burger siempre son más tacaños, ¿eh? La cantidad más pequeña. ¿Son seis? Sí, pero son más pequeñitos. Compara. Mira. El tamaño es más pequeñito, ¿eh? Es verdad, es verdad. Hay que decir que en tamaño los del McDonald's son más grandes y Burger King más pequeños. Yo cuando lo he visto el primero. Vale. Y en McDonald's me han ofrecido también salsa. ¿En Burger King más? En Burger King no me han ofrecido salsa. A ver, voy a probar. A ver. Yo creo que esos van a estar mejor los de, los de McDonald's. En principio los de Burger muy secos. Sequísimos y sosos. Sí. No saben como a nada. Como en el... Aquí no te han regalado. En el Burger no te han regalado salsa. Bueno. Pero en el McDonald's sí. Toma, está cañuelo. Vamos a ver ahora McDonald's, ¿eh? Yo Burger no he ido nunca, no sé. A ver, coge. Vamos a mojar. Y vamos a ver. No sé mojar, voy a probar. Vamos a ver. Es que... Mejor lo de Burger. No, pero mejor lo de McDonald's. Un punto para McDonald's. No hay más. Tiene un sabor muchísimo mejor. Sí. Más grandes, con salsa. Es que esto no sabe a nada. En Burger King el tamaño es una mierda. No, no, no sabe a nada. O sea, para que comparares. Yo ya no sé cuál es esto de comida. El sabor me dio cuenta enseguida. Ya me... El sabor me dio cuenta enseguida. Venga, vamos a hacer una cosa. Te voy a tapar los ojos. Y tienes que adivinar de dónde es, ¿vale? Va, ¿eh? A ver. Puedes abrir, ¿eh? A ver, el otro. Ese es de Burger. Oye, de McDonald's. Me has dado de McDonald's. Ahora te voy a dar el otro, ¿eh? Yo me has dado de McDonald's. Cierra los ojos. A ver. Ese es de Burger. Pues no, al revés. Chica, de verdad, ¿eh? Vas de lista y no llegas a nada. Ahora vamos con las alitas de pollo. Estas están por la presencia. Vamos, cero. A ver, espera, ¿eh? Cero, ¿eh? La comida que madre no la coméis, ¿eh? Mira. Porque es... Vamos, por lo que haces en realidad es que más nunca hay pan, que más nunca. Pues esto es... Estas son las alitas de... ¿Qué tal se puede vender? Estas también, bueno, estas están mejor. No, las de McDonald's están mejor. Tienen mejor pinta. Las del Burger están como quemadas. Vamos a probar primero las del Burger King. Para que veáis un color así en plan un poco chocho. Ya, yo voy a comer el embolito de pollo. Para la guerra, ¿eh? Bueno. Pica un poco este. Este no pica nada. ¿Es que tiene sabor, sí? Un poco. Tiene un poco. Contra pican. Mira esto, ¿eh? Es que es asco. A ver. ¿Picante no, eh? Nunca coméis picante. Uh. ¿Qué va? Pues el mío no pica nada. Espera. Burger King, ¿qué te ha parecido? A mí no me ha gustado. No me ha sabido nada. Yo creo que está muy ya, joven. Ya me estoy poniendo ya un vaso de agarro, por favor. Agua, agua. No. Agua. Cocagola. Agua, agua. Agua. Estoy intoxicada. Vale. Intoxicada. Vamos ahora con... Agua. Yo sé que tenía últimamente las molas estropeadas. A ver. Y eso que tendrá que ver. Tanto mierda. Va, McDonald's, ¿eh? A ver. A ver este. La piel. Agua. Yo para mí, McDonald's. A mí el burger me ha picado. Para mí el burger. Porque el picante me gusta. A mí no. Pues el picante es mal, Iván, ¿eh? Malísimo, ¿eh? Agua. Vamos. Yo le doy un punto a Burger King. Especias cúrcuma. Especias así son buenas las especias, pero el picante no. De pinta está mejor las de McDonald's. Y una servilleta para limpiar las manos. Aquí. Así. Sí. Ahora, venga. Que ya está. Iván, Iván. Iván, por favor. Come el lomo que hay en el secretito. El lomo rico, rico. Vale. Poco a poco la mesa ya se va vaciando. La venga. Y nos quedan para probar el Whopper, el long chicken, el McPollo y el Brimac. Venga, Iván, por favor. Venga. Vale, a ver. Vamos a abrir este. Venga, el long chicken. Ese es el de pollo. El long kitchen. Ay, mamá. Qué pasada. Esto es un abuso, ¿eh? A ver. Agua. Mira, este es el del Burger King, el de pollo, el McPollo. Mira la pinta que tiene de cerca. Y esta es la del... Ah, este es el de co-redondo. McDonald's. Voy a imitación a pan, ¿eh? Mira. Qué pasada. Bueno. Qué pasada. Son bastante parecidos, ¿no? Uy, este habrá que dar al... Vamos a probar primero la del Burger King. Eso se aprovecharemos, ¿eh? Le daremos a alguno que tenga hambre. Sí, esto a la basura no se va. No, no. Yo llevaré esto a la peluquería y uno que venga a pedirle moran le doy. Tres, dos, uno. Este es burger, burger. Uno. Es que le iba a decirme a mí. Ya me está saliendo ya picar la garganta. Ya me estás doliendo al tragar salida haciendo daño. Es que no tengo hambre ya. Ya estoy llena, no. Es que estoy llena. Ya te he dicho que no comieras. Yo he comido vainas. Rica, 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 rica. Y luego he comido. Vamos ahora con el McDonald's. La pinta igual. Mejor igual. Voy a propagandes. Si están viendo los de McDonald's y esto ya dirán. Mira, mira, mira. Cuánta salsa tiene. Qué asco. Vamos ahora con McDonald's. Tres, dos, uno. Horrible, de verdad. Los dos están... Eso es extremadamente mal. Ya no me pasa por la garganta. Yo me quedo con Burger King. A mí se me está cerrando la garganta. Agua. Mira. Estas en ciudades me ponen ya picor. ¿Qué te pareció? ¿Cuál? Un punto. McDonald's. Venga, pues yo a Burger King. Vamos a acabar con el Big Mac. ¿Y qué es esto? Y en el caso de Burger King, Whopper. Esta es la Whopper. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tomate. 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 Tomate, recorreco. Lechuga, hamburguesa. Mira. Y cebolla. Ah, mira. Y el del McDonald's tiene... Ay, espera. Uy, esas tripas. Son mías. ¿Tú ya? No te enteras. La del Burger tiene mejor pinta. Como le vaya a cacharro el del Burger, tú. La del Burger demasiado grande para ser bueno. Pero tiene mejor pinta. Muy artificial. Sí, pero a ver. Esto, ojo, esto parece... Ah, bueno, además, espérate. No, pero la del McDonald's tiene dos pisos, eh. Ya decía yo. Mira, calabacín. Ah, mira, calabaza. Pepinillo. Ah, ya decía yo. A mí no me gusta el pepinillo. A mí el calabacín me encanta, pero el pepinillo no. Ojo, nunca había visto un cacharro tan grande. Este tiene una pinta maravillosa. Tiene también pepinillo, eh. Ah, sí, oye, el pepinillo qué asco. ¿Verdad? Con hambre, eso lo puedo comer. Y yo voy a comer el tomate solo, ¿sabas? Es que a mí me da un asco esto. Vea el tomate. Estas lechugas, en plan de plástico, duras y blancas... ¿Qué hay que meter aquí? No me gusta. Me dicen que es bueno esto. ¿Esto suele ser bueno esto? A mí no me gusta. ¿Por qué no está el resto al final, eh? Pero la hamburguesa y así, la mezcla y el pan también buenísimo, eh. El pan horrible, ya. El pan buenísimo. Es un sabor. Bueno. Horrible. Es el pan bimbo podrido. Vale, pues vamos a ver ahora el del McDonald's. Yo pan bimbo no como, porque no es bueno. El pan bimbo es malo. De verdad, que no, que no, que no, que no, que no. Por mí, yo todos los días come pan integral, centeno, esbelta y cereales. Le doy otro punto al burger. Y esto está como sosa. O sea, en todos los aspectos, el Burger King tiene un sabor más fuerte. Y a mí el sabor fuerte me gusta. Me parece que tiene más calidad igual el burger, ¿no? ¿Burger o maduras? Yo voy por maduras. Yo, la verdad que no voy a ningún sitio ni a otro. Yo ya dejé vivir en esos sitios hace muchísimos años. Porque ya te digo, al día siguiente me levanté a la cama, iba al váter y no podía hacer nada. Me estreñía. Y dije, Maite, deja de comer esta comida basura que vas a ir, si no, al otro mundo echándome tú. O sea, y dejé de comer esas basuras y estoy feliz y contenta. Pray for my ten. Y empecé a ir al monte. Ella estreñida. Empecé a ir al monte. Con la comida del... De las mierdas estas. Empecé a ir al monte a comer comida limpia y estoy joven y dinámica, ya lo siento. Dice, ¿por qué estoy estreñida? Ah, claro, yo comía aquello. Digo, ostras. Si coméis mierda, seréis... Mierda. Estaréis... No, mierda no. Mierda. Yo cuando comía mal tenía dolor de cabeza, de verdad. Unos dolores de cabeza terribles, jaquecas, migrañas, yo no sé lo que le llamaban. De verdad, no es broma lo que os estoy diciendo, ¿eh? Y por mí todo esto estaría cerrado. Es una pena, pero no me voy a ir con uno. Maite contratada por Burger King. Ahora, si me ofrecen trabajo, pues igual voy. Ah, mierda. Mamá, ¿por qué no te abres un canal y subes un vídeo al día de una hora contando tu vida? Yo por mi hijo hago cualquier cosa, pero yo solo abrir un canal. Si petáis este vídeo a likes y todo el mundo que está viendo este vídeo se suscriba al canal... Lo pensaremos. Lo pensaremos. Abrirle un Instagram, un canal, pero para eso lo tienes que dar todos al me gusta y suscribiros al canal. Eres un poco tramposo, ¿eh? Hombre, aquí marketing, amor, marketing. Y aquí tienes razón, aquí te tienes que vender. Aquí te tienes que vender. ¿Tienes verdad? O le da a todo el mundo a like o no se abra un canal. Es verdad. Aquí las cosas claras. Dale a like al vídeo, suscríbete, sígueme en Instagram también, Ivene García, y nos vemos aquí el siguiente miércoles con otro vídeo más. Es un placer siempre grabar. ¿Qué está dando aquí, aquí, aquí? Ay, Dios mío. Ay, qué le da. Un pedo ahora. Adiós.